¿Este evento de Arsenal tendrá una secuela? Bueno gente de YouTube, en este video les hablaré sobre una posible parte 2 de un evento muy querido por la comunidad de Arsenal. Y no, no estoy hablando del evento de Night's Edge, así que si quieres saber toda la información, quédate hasta el final de este video. Bueno gente, como habrán escuchado en la intro, un evento muy querido por la comunidad de Arsenal podría tener una secuela, o sea una parte 2. Quizá muchos de ustedes estarán pensando en el evento Night's Edge, pero déjame decirte que no, no estoy hablando de aquel evento. Es un evento que salió hace algunos años en el boom de Arsenal, a ver si adivinas. Sí, el evento de Slaughter. Este evento salió en inicio de 2021 y tenía la temática del popular juego Five Nights at Freddy's, que estoy seguro que la mayoría que vea este video lo conoce. En este evento tenías que sobrevivir 5 noches intentando que no te maten los animatrónicos, y encontrando objetos que te ayudaban a pasar de noche. En cada noche conseguías una skin, las cuales fueron del agrado de la comunidad de Arsenal. Ya habiendo contado esto, pueden ver que fue de los mejores eventos de Arsenal. Aunque no lo crean, luego de 2 años este evento sigue activo y si no me equivoco puedes entrar al evento. Sin embargo, hace pocos días se ha anunciado una posible segunda parte de este evento tan importante. Así que déjenme enseñarles algunos mensajes. Primero que todo, un usuario le pregunta a Sonade lo siguiente. Sonade, a ver, ¿acaso ustedes no estaban considerando eliminar el evento de Slaughter totalmente? A lo cual Sonade responde, probablemente, ha estado en el juego por un largo tiempo. Luego, este usuario le pregunta a Sonade lo siguiente. Ok, ok, ahora piensa esto por un momento. ¿Qué tal si ustedes renuevan todo el evento con un juego de Five Nights at Freddy's? Luces, mecánicas, básicamente todo el juego. Y en vez de conseguir las skins antiguas, consigamos unas nuevas ya que el evento es bastante antiguo. También mencionar que quisiera que hagas una opción donde los jugadores puedan cambiar la dificultad. A lo cual Sonade responde, una idea asombrosa, es una posibilidad. Ojo con esto. Luego, este usuario le responde a Sonade lo siguiente. Ok, que bien que lo consideres, porque pienso que una remasterización del evento Slaughter sería bastante genial si es un nuevo juego del que nadie se estaba esperando. Así que gracias por escuchar. No olvides añadir una opción en la cual puedas jugar de nuevo cualquier noche, ya que esa es una opción en el actual Five Nights at Freddy's. A lo cual Sonade responde. Cosas grandes como estas serán solo consideradas luego de que el reloj de sea completado. Pero definitivamente tendré en mente tu idea. Así que gente, en un resumen, muy posiblemente en un largo tiempo tengamos una segunda parte del evento Slaughter. El cual tendrá posiblemente nuevas skins, podremos cambiar la dificultad de los animatrónicos, podremos crear noches personalizadas, entre otras cosas. Digo la palabra posiblemente ya que aún Sonade lo ha marcado como una posibilidad. Así que gente, queda esperar a ver qué pasa en el futuro. Lo sé, siempre digo esta frase, pero bueno, es la cruda verdad. Aún falta bastante para que se complete el reloj de y todo lo demás. Bueno gente, díganme sus opiniones abajo en los comentarios. No se olviden de dejar su like, suscribirse con la campanita, activar y compartir este video con todos sus amigos para más noticias de Arsenal. Además ya saben que me pueden apoyar volúmense miembros presionando el botón de unirse para conseguir recompensas exclusivas como en 1v1. Ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!